¿Qué te gusta a ti? ¿Pizza con piña o sin piña? Con piña. ¿Por qué? Porque le da el toque dulcecito. Y de la gente a la que no le gusta la pizza con piña, ¿qué opinas? Ah, que no coman, pero que no fastidien a los que sí nos gusta. Porque a veces nos discriminan. ¿La pizza con piña o sin piña? La pizza que no se paga. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sin piña. No me gusta mezclar lo dulce con lo salado. ¿Has intentado probarla? Sí, sí, claro, por supuesto, pero no doy con eso. Son caprichos en mi cuerpo. Sin piña. ¿Por qué? Porque la piña, no sé, le da un sabor extraño. Siempre he querido la pizza americana normal. ¿Qué prefieres tú? ¿Pizza con piña o sin piña? Definitivamente sin piña. La pizza con piña, no sé quién la creó, es horrible. ¡Qué da asco solo verlo! Sin piña, definitivamente. Piña. Creo que le da un sabor bien así, jugoso. Mejor el sabor de la pizza. Sin piña. No hay forma. No me gusta la combinación del dulce con el salado. Prefiero, si quiero comer piña, mejor la como sola, golden, así rica, heladita. Pero con la pizza no pasa. ¿Y alguna vez has intentado probarla? Sí la he probado. Y le saco la piña. Ah, para mí siempre es hawaiana, con piña. Ese dulcecito agrio que le da la piña para mí es único. Pero los demás que pidan con peperón y aceitú, lo que quieran, pero yo con piña. Si no, piña, pues. Si no, para mí todo. Sin piña. Prefiero la pizza salada. Peperón y jamón. Con piña. ¿Por qué? Eso me encanta. Porque siento que hace un buen maridaje. Una buena combinación. Lo salado con lo dulce. Me encanta esa combinación. Que prueben. Que prueben y les va a gustar. Piña, piña, piña. Piña para todos.